Este género musical es la que está de moda, ¿en dónde? En Colombia y en Latinoamérica, ¿por qué? Porque es un ritmo, un besabroso pa' bailar, besabroso pa' gozar, besabroso pa' bailar, besabroso pa' gozar Agarra a tu pareja, métele tu paso, tu paso, tu paso, tu paso, ¿qué? Tu paso, ¿qué? Tu paso, ¿qué? Que no falte visaje, yo lo bailo Menejito, menejito, choca, menejito suavecito, choca, menejito, menejito, choca, menejito con visaje, choca, salsa, choque, sube, sube, sube la temperatura Este tema caliente que empieza a sonar en la radio, en la discoteca Sabroso, pegajoso, y lo invito A bailar, a lo grande a los chiquillos, suavecito, moviendo la cadera, despacito, moviendo la cintura, chocaíto, le gustan a las nenas Menejito, chocaíto, ay, qué cosa rica Menejito, chocaíto, ay, qué cosa rica Salsa choque me pone a bailar, me pone a gozar, me pone a vacilar Salsa choque me pone a bailar, me pone a gozar, me pone a vacilar Si una morenita me invito a bailar, salgo enseguida y la pongo a sudar Las indecitas y las blanquitas, las riqueñitas, me pone a volar Es un movimiento sensual, salsa choque que no pare de sonar Que suene por aquí, que suene por allá Que suene por aquí, que suene por allá Que suene por aquí, que suene por allá Salsa choque que no pare de sonar Tírate el visaje con mucho flow, que no pare de bailar y que sea el mejor Bailando, gozando, chocando, salsa choque Dando mucho ambiente a toda la gente La rumba está caliente con mucho aguardiente Acarra a tu pareja, báilalo, menealo Gózalo, esto es salsa choque Báilalo, menealo, gózalo, esto es salsa choque Báilalo, menealo, gózalo, esto es salsa choque Báilalo, gózalo ¿Cómo es que se llama esta cosa? Báilalo, gózalo Salsa choque, no te equivoques Báilalo, gózalo Mueve la cintura, suave, suave Báilalo, gózalo Mucho visaje, suave, suave Báilalo, gózalo Métele tu paso, suave, suave Báilalo, gózalo Chocaíto, meneaíto Chocaíto, meneaíto Con mucho sabor Con mucho sabor Oye, guaner Gózalo de lo que hay en la costa pacífica Ya tú sabes Cien por ciento Rumba